Hola a todos, bienvenidos a Confenalco Contigo TV. Rueda de mucha fiesta y diversión, los saludo desde el Parque Principal de Río Negro, en donde nuestra caja realiza el tradicional programa Confenalco al Parque, que nos permite acercarnos a nuestros afiliados y comunidad en general, con todo nuestro portafolio de servicios para generar más felicidad a las comunidades de los municipios de Antioquia. Este mes conoce las novedades de tu caja en Confenalco Contigo TV. Cursos de repostería para personas sordas. Nuevos servicios en nuestra agencia de gestión y colocación de empleo de Confenalco Antioquia. Si aproximan las vacaciones, piensa en agencia de viajes Confenalco. Confenalco viene fortaleciendo sus procesos de inclusión para generar más felicidad y oportunidades. Hoy les contaremos la historia de dos estudiantes para quienes su discapacidad no es inconveniente para aprender en los cursos de gastronomía que ofrece la caja. ¡Veamos! A Samantha y Gregson les encanta la gastronomía. Hace algunos meses ingresaron al curso de repostería. Todos los lunes a las 8 de la mañana se desplazan hasta la sede educativa de Confenalco Antioquia para aprender sobre elaboración de tartas saladas y dulces, postres a base de lácteos y chocolate, elaboración de galletería, cubiertas y técnicas de decoración. El curso de repostería ha sido muy rico, hemos aprendido diferentes postres, tortas, todas deliciosas, muy ricas, muy especiales. La idea es como hacer un negocio, primero capacitarme y cuando ya tenga buen conocimiento del tema, entonces hacer mi propio negocio. Ellos hacen parte de los procesos de inclusión de Confenalco en los que las personas con discapacidad aprenden a desarrollar habilidades de emprendimiento para proyectarse en un negocio que les apasione. En este caso, Samantha y Gregson son sordos y aman deleitar a sus comensales con sus recetas de postres. Estoy muy agradecida con Confenalco por esta oportunidad que nos da de capacitación, de aprender aquí, de hacer estos cursos. Muchísimas gracias a Confenalco, mil gracias. Si los sordos están interesados y quieren venir, vengan, que aquí tienen esa oportunidad aquí en Confenalco de hacer estos cursos. Ellos son felices y su condición no les impide aprender y compartir su arte con amigos. Desde noviembre de 2013 a septiembre de 2018, cerca de 11,722 personas han logrado conseguir un empleo formal en nuestra Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Oriente, quien a propósito cumple este mes cinco años de servicio. Desde esta sede queremos compartir contigo parte del nuevo portafolio de servicios de la Agencia de Empleo de Confenalco Antioquia para nuestros empresarios. Sabemos lo importante que es para nuestros empresarios afiliados que sus colaboradores y sus negocios se proyecten con el impulso y la fuerza que necesitan. Por eso se diseñaron nuevos servicios en nuestra Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Confenalco Antioquia. Centros de valoración para cargos estratégicos, donde podrás encontrar el candidato que buscas. Pruebas performance, donde buscamos que coloques a la persona correcta en el lugar correcto. Consultoría de desarrollo organizacional para pymes y nuevas empresas, consultoría para la inclusión laboral, escuela de selección por destrezas, jornadas empresariales, actualización empresarial para cargos específicos como normas NIF, normas laborales o de seguridad y salud en el trabajo. En esa búsqueda incesante de fuentes, de hojas de vida, de hacer los reclutamientos, acudí a las cajas de compensación. La mejor respuesta la he encontrado con Confenalco. Me prestan no solamente el servicio de reclutamiento, ustedes me ayudan a conseguir de acuerdo al perfil que requiere la empresa. Y yo creo que aquí encuentran todo lo que necesiten para desarrollar un buen proceso de selección y con muy buenas cantidades. La Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Confenalco Antioquia te acompaña para que juntos construyamos un mejor país y brindemos más oportunidades a los antioqueños. Si acercan las vacaciones de fin de año y la caja te invita a programarte desde ahora con la gran oferta que tenemos para ti gracias a nuestra Agencia de Viajes Confenalco. Acércate a cualquiera de nuestros centros de servicio y pregunta por nuestros planes turísticos. Viajar te hace más feliz. Disfrutar recorriendo pueblos colombianos y conociendo nuestra biodiversidad, descansar en una de las playas colombianas o viajar a Punta Cana, Cancún, Miami, son algunos de los planes que encontrarás con nuestra Agencia de Viajes Confenalco. Viaja por Colombia y visita hermosos lugares como los Llanos Orientales, Santander, Eje Cafetero y San Andrés, la hermosa isla de los siete colores que además podrás visitar este mes con precios especiales desde 1.289.000 pesos por persona, incluyendo hospedaje, cuatro noches y tiquetes. Una excelente opción para disfrutar de la diversidad de las regiones de nuestro país. Pero si tu sueño este año es viajar por el mundo, a través de la Agencia de Viajes podrás conocer esos lugares en los que siempre has querido estar, entre ellos Turquía, Cancún, Egipto y mucho más. Recorre el mundo, conoce culturas con nosotros y sé más feliz. Este año la Sala de Lectura Oriente cumplió 15 años de servicio a la comunidad, talleres literarios, actividades para grandes y chicos y una gran variedad de libros encuentras en esta sala abierta para todos. Desde aquí los invito a conocer la agenda y novedades de Confenalco Contigo. Veamos. Aprovecha a un precio de locura nuestro outlet a San Andrés. Viaja el 21 de enero al 30 de noviembre de 2019 como última fecha de regreso, excepto en Semana Santa, temporada media del 15 al 31 de junio y del 4 al 14 de octubre de 2019. El próximo sábado 17 de noviembre el Teatro Pablo Tobón y Confenalco Antioquia te invitan a la presentación de la gran orquesta La Pascasia. Este será un concierto en el cual se adaptarán algunos de los tangos más reconocidos a un formato tropical. Tarifas según categoría de afiliación a Confenalco Antioquia. ¿Cuál es el tren de la vida? ¿En qué vagón vas? Estas y muchas otras preguntas podrán solucionarse en el encuentro de solos y solas que realizaremos el domingo 18 de noviembre en el Hotel y Parque Ecológico Piedras Blancas. Se viene la época más alegre del año y qué mejor manera de recibirla que con las noches parranderas en los hoteles Hacienda Balandú, Hostería Los Farallones y Hotel y Parque Ecológico Piedras Blancas. Una noche maravillosa para compartir con familia y amigos. El viernes 23 de noviembre, aprende y disfruta en el Parque Club Confenalco Guayabal, Noche de Parejas Entendiendo y Mejorando la Relación. Tarifas desde 48 mil pesos por persona. El próximo 16 de noviembre, prográmate con la rocola de porros, cumbias y bambucos a las 4 de la tarde en el Club Edad Dorada. Tarifas según categoría de afiliación. ¡Te esperamos! Disfruta de un espacio de lectura en voz alta, trabajo artístico y narración de los mejores cuentos infantiles en el Club de Lectura Infantil Guardianes de las Palabras, todos los sábados del mes de noviembre a la 1 de la tarde en la Biblioteca Centro Occidental. Te invitamos a inscribirte en el Seminario Taller en Promoción de la Lectura, que se realizará desde el 26 de noviembre hasta el 1 de diciembre de 2018 en el Auditorio del Club Confenalco La Playa. Tarifas según categoría de afiliación a Confenalco Antioquia. Nos hemos preparado para realizar el cumplimiento de la nueva reglamentación expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Nuestra caja avanza en la implementación del proceso de facturación electrónica que entrará en vigencia a partir del 1 de diciembre de 2018. La caja te informa que algunas de nuestras sedes se encuentran en remodelación. Entre ellas, la Hostería Los Farallones estará remodelando sus zonas húmedas hasta el 14 de diciembre. La Casa de la Lectura Infantil estará cerrada al público del 6 al 28 de noviembre por mantenimiento en sus espacios. Y el Museo Entomológico, ubicado en el Hotel y Parque Ecológico Piedras Blancas, estará cerrado por mantenimiento del puente que conecta su entrada. Próximamente informaremos la apertura de este espacio. Nuestra presencia en el Oriente Antioqueño es amplia. Oferta educativa y cultural, agencia de empleo, sala de lectura y sedes como el Hotel y Parque Ecológico Piedras Blancas y Hotel y Centro de Convenciones Recinto Quirama, sede desde la cual me despido, encuentras en esta hermosa región. Los invito a recorrerla. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en una próxima emisión. ¡Hasta pronto!